¿Cómo se llama el café? ¿Cómo se llama el café? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, seguidores del periódico Noticias de Querétaro. Nos encontramos sobre la vialidad Bernardo Quintana, Boulevard Bernardo Quintana, en donde un reporte de la línea de emergencias 911 alertó al cuerpo de emergencias, en este caso los bomberos, quienes se aproximaron aquí a la altura de la colonia Álamos, tercera sección, en donde un masculino, quien venía acompañando de otro joven, se siente mal al venir manejando su unidad móvil y decide orillarse debido al malestar que presenta. Es por ello que uno de sus acompañantes pide el apoyo a la línea de emergencias para que este hombre fuese socorrido. Al parecer es algún problema de salud el que ya cuenta esta persona de la tercera edad, ya un hombre, un masculino de la tercera edad, quien pues bueno, ya está siendo aparte auxiliado por los bomberos, los rescatistas, así como el personal de la policía estatal, quienes pues fueron también de los primeros en los que pues le solicita el apoyo para poder ser atendido. El hombre pues se encuentra sentado, recargado en el posto que ustedes pueden ver ahí, es un hombre alrededor de entre 55 a 60 años de edad, quien pues después de haberse parado, pide el apoyo a los policías estatales y se hace la llamada a los números de emergencias para poder así presenciar el auxilio de personal bomberos, en este caso que se da cita exactamente en el boulevard Bernardo Quintana, a la altura de la colonia Álamos, tercera sección, es donde se hace un caos vial también, en esta parte, dado a que pues aquí hay una cuchilla de entrada hacia los carriles laterales, es en donde pues se encuentra esta unidad de bomberos, así como la unidad estatal de seguridad. Pues ese es el reporte, si usted circula por las laterales de Bernardo Quintana, en dirección hacia Los Arcos, pues no lo haga por la lateral, hágalo por los carriles centrales, si usted es necesario irse por los carriles laterales, pues se encontrará con un tráfico intenso, una carga vehicular intensa en dirección hacia Los Arcos. Este es el reporte, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando, muy buenas tardes.